En la pista caballeros, lote numeroso, lote grande señores, lote número 64, 12 vacas paridas, con 3 crías macho y 9 crías hembras, peso total de este lote 5500 kilos, el promedio de 458 y la base de 4000 pesos, se pesó a la una y media de la tarde y es procedente de Puerto Boyacá, lote número 64.